El Papá de Camila 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 Y bueno, yo estoy esperando que se estrene Libre de Sospecha Que es una película que protagonicé hace dos meses Y creo que para agosto se está estrenando Y para mayo voy a estrenar, creo yo, el papel más importante de mi vida Que va a ser ser padre Ah, qué lindo Así que tenemos mellizos por llegar en mayo Mellizos, qué lindo Bueno, ya estás preparando, ¿qué? Todo ¿Cambias pañales? No, todavía no Voy a tener que Y vas a tener que cambiarlos, bañarlos, todo Vas a tener tiempo Yo soy modelado como Adolfo Gorman Y convertirme en papá En papá, en papá doble Sí En papá doble Bueno, felicitaciones Gracias Que venga con la panadería puesta Por favor, con un despacho de pan Sí Porque es importante poder mantenerlos y cuidarlos Y sí, bueno Pero con todo el laburo que vas a tener Y que estás teniendo Los vas a mantener lindos Esperemos A los nenes ¿Ya se sabe qué es? Nena y nene Dos varones Dos varones Ah, bueno Dos varones Más todavía Más trabajo Preparate Bueno Te agradecemos muchísimo Gracias Un saludo, por supuesto, para Vale Todo Un beso grande a toda la gente de Vale Todo Y bueno, los esperamos en la hora de la membrives Miércoles a domingo, ya saben Hoy, quien habla con ustedes Les va a contar cómo es la función Adriana Zabate y Liz Adriana, para que vengan a vernos pronto Y no dejen de No se pierdan esta historia que todos proceden Bueno, Miguel, lo mejor Lo mejor y toda la felicidad del mundo Con estos chiquitos Un beso Un beso grande a todos Gracias